Hola que tal amigos como están espero que estén bastante bastante bien el día de hoy amigos vamos a analizar un canal que me estuvieron pidiendo bastante en los comentarios estoy hablando nada más y nada menos que el canal de el chocas como podemos ver este canal tiene más de 2 millones de suscriptores por supuesto que me voy a suscribir apoyando a la causa de el chocas vamos a ver más o menos el día de hoy cuánto es lo que está generando en youtube con sus canales de youtube porque si tiene varios obviamente también tiene tweets no entramos en tweets no entramos en instagram no entramos en tiktok no entramos en facebook solamente youtube ya sabe tiene en este caso el canal de chocas el canal del chocas tv en el cual tiene 571 mil suscriptores y el canal de el chocas short en este canal pues solamente tiene 661 mil suscriptores tiene más que en el canal de tv en este canal de tv pues sube todas las transmisiones en vivo las resumen todas las de twitch entonces mis respetos para este señor porque si es un señor el cual está pues viviendo de esto de youtube y la verdad es que lo está haciendo de maravilla mis respetos es básicamente un canal que se dedica a hacer streaming en twitch como sabemos hay muchísimos streamers actualmente que están viviendo de twitch y de youtube de facebook y pues el día de hoy ustedes me dijeron oye por favor analiza al chocas pues ya saben sus deseos son órdenes así que vamos a ver más o menos cuánto es lo que está generando porque se acaba de comprar una casa mi casa mi casa mi nueva casa 4k chocas fue subida hace dos días tiene 3.4 millones de vistas el que le siga fue creado hace 7 días 489 mil vistas es land 2024 análisis crítica y votaciones justificadas 9 días 454 mil vistas que caiman a la leña una reacción a el canal de la capital hace 13 días 300 mil vistas el chocas rewind 2023 2023 2023 vamos a ordenar los videos por más populares como podemos ver el video más popular fue creado hace 12 años 5.1 millones de vistas trucos con cigarro parte 1 hace un año 5.1 millones de vistas reacción a residente por visarrap hace 2 años 3.3 millones de vistas reacción a la charla más incómoda de el chocas con ibai y hace un año 3.2 millones de vistas hamburguesa rubios está buena nos ordenan los videos por más antiguos como podemos ver el canal de chocas tiene 14 años de haberse creado desde entonces porque empezó a subir contenido aquí para youtube la verdad es que mis respetos para este señor lleva la verdad toda una vida aquí en youtube actualmente pues ya es un youtuber hecho y derecho que monetiza que le va bastante bien que vive de esto que vive de las transmisiones en vivo pues se lo merece amigos la verdad lleva muchísimo tiempo intentando subiendo contenido aquí para youtube obviamente el que persevera el que persevera alcanza y el día de hoy pues como podemos ver tiene su casa y pues se ve bastante bien se ve bastante feliz creando contenido para todos ustedes vámonos al canal de chocas tv en este canal la verdad es que los videos yo me atrevería a decir que tienen un cpm altísimo alrededor del 8 9 10 dólares por cada mil reproducciones porque como podemos ver las transmisiones en vivo son de horas 11 horas 10 horas los más pequeños duran solamente una hora pero sabemos de antemano que los videos podcast los videos largos tienen cpm altísimos así que en este canal de chocas tv la verdad es que si le está yendo bastante bien me atrevería a decir que está generando incluso más que en su canal principal de el chocas porque de verdad él si la sabe hacer resubiendo su contenido el contenido de twitch a youtube y la verdad es que muchísima gente que lo ve 13 mil vistas 56 mil vistas 27 mil vistas 32 mil vistas vamos a ordenar los videos por más populares como podemos ver hace dos años 2.7 millones de vistas charla y yo juan ibai y chocas un año 1.2 millones de vistas 2 años 900 mil vistas 5 meses 847 mil vistas y obviamente el canal de shorts en este caso tiene 662 mil personas suscritas la verdad es que en este canal pues no tiene interés que lo analicemos sabemos que los shorts pagan pero pues no pagan mucho como los videos largos y mucho menos no pagan mucho como los videos en este caso videos normales entonces por esa razón no vamos a analizar no vamos a meterle a las visitas que también tiene bastantes visualizaciones pero no se las vamos a meter ahora sí que al análisis de estos dos canales como simple dato el canal de shorts tiene nada más y nada menos que 65 millones de reproducciones es muchísima muchísima gente viendo este contenido es obviamente el canal de shorts pero pues sabemos que no paga yo me atrevería a decir que alrededor de 600 700 dólares por esta cantidad de visualizaciones pónganle ustedes mil dólares bueno ya mil dólares aquí en latinoamérica es dinerillo pero no sé en España creo que la verdad no es mucho en donde sí monetiza y monetiza bastante pues vienen siendo los canales de el chocas y el canal de el chocas tv en este caso el canal principal el chocas como podemos ver tiene más de 1350 videos subidos 2 millones de suscriptores 311 millones de reproducciones y se unió el 9 de agosto del 2007 la verdad es que tiene muchísimo tiempo este canal 294 en el rango español en los últimos 30 días ha ganado una plaquita de 100 mil suscriptores 110 mil social break nos dice que está ganando como mínimo 3200 dólares y como máximo 50 mil 700 dólares y social break también nos dice que en los últimos 30 días ha ganado más de 12 millones 682 mil reproducción en su canal de el chocas tv que es donde está facturando bastante dinerillo 1326 subidas 571 mil suscriptores 114 millones de visualizaciones el 3 de febrero del 2021 se creó este canal 754 en el rango español 15 mil suscriptores y social break nos dice que está generando como mínimo 891 dólares que la verdad no es cierto como máximo 14 mil 300 dólares que la verdad tampoco es cierto social break también nos dice que en los últimos 30 días se ha ganado más de 3 millones 565 mil reproducciones aproximadamente en este caso no podemos sumar ambas cantidades de visualizaciones en los últimos 30 días porque tienen cpm distintos en este caso el canal del chocas yo me atrevería a decir que anda rondando los 3 dólares 3.5 dólares por cada mil reproducciones y en este caso el chocas tv yo me atrevería a decir que el cpm anda rondando aproximadamente los 7 o incluso los 8 dólares por cada mil reproducciones así que vamos a hacerlo como si estuviéramos analizando a dos canales diferentes en este caso son dos canales diferentes pero son el mismo creador vamos a sacar el estimado del chocas primero 12 millones 682 mil reproducciones vamos a dividir ya saben entre mil debido a que de esta forma paga youtube dividimos este número entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas en promedio un 50% de las visitas son monetizadas y este número lo vamos a multiplicar por el cpm en este caso ya se los dije 3.5 lo vamos a dejar el cpm para las personas que no saben es el costo por cada mil reproducciones es como youtube paga nos quedaría un total de 22 2.193 dólares en los últimos 30 días con más de 12 millones de reproducciones dirían los de cocina vamos a reservar esto y nos vamos a ir con el otro canal de youtube que en este caso sería el del chocas tv de igual forma sacamos calculadora anotamos 3 millones 565 mil reproducciones dividimos ya saben entre mil dividimos entre dos y en este caso lo vamos a multiplicar por un cpm de 7 dólares por cada mil reproducciones en este canal de el canal del chocas tv nos quedaría un total de 12 mil 477 dólares vamos a sumar ambas cantidades 12 mil 477 lo vamos a sumar a 22 mil dólares y en total ahora sí nos quedaría un total de 34 mil 670 dólares en los últimos 30 días póngale ustedes otros mil o dos mil dólares que se puede hacer en el canal de shorts la verdad que no es relevante una vez que ya tienes estas cantidades de dinero porque de verdad es impresionante impresionante 34 mil 670 dólares en ambos canales los canales que más monetizan el chocas y el chocas tv vamos a ver más o menos cuánto es ya saben convertido a mi moneda local el peso mexicano ahorita lo convertimos también al euro que vendría siendo casi lo mismo 34 mil 670 dólares convertidos al peso mexicano a fecha del día de hoy nos queda un total de 599 mil 14 pesos mexicanos que el dólar está 17 pesos con 27 centavos entonces la verdad es que es bastante dinero aquí en china en japón en españa en donde sea convertido al euro son 31 mil 900 euros la verdad no sé que se puede hacer con un salario de 31 mil euros mensuales bueno ponle aproximadamente unos 2 mil euros más unos 34 mil euros aproximadamente porque no estamos contando el canal de shorts pero pues tengan en cuenta amigos toda la gente que está atrás del canal de el chocas toda la gente que ve su contenido toda la audiencia que tiene y pues obviamente tampoco estamos considerando pues colaboraciones con marcas donaciones de suscriptores monetización en otras redes sociales ya sabemos que está monetizando twitch sabemos que posiblemente está monetizando facebook tiktok y demás entonces aquí en youtube es bastante dinero también en facebook también en twitter también en instagram en general este youtuber es millonario por eso es que se compró una casa no la verdad es que no todo esto se lo lleva trabajado a base de esfuerzo a base de sacrificio como podemos ver hace 14 años yo te reto a que tú consigas otro canal que tenga otro vídeo y que siga subiendo contenido actualmente que su vídeo su primer vídeo sea de 14 años de haberse creado la verdad es muy difícil entonces este youtuber se merece todos y cada uno de esos centavos todos y cada uno de esos dólares bien pues este sería el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado este vídeo si fue así déjenme su like si no fue así déjame su dislike nos vemos al rato mañana con otro vídeo hasta luego